Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer este abrigo de bebé de 9 a 12 meses con un contorno del pecho de 46 centímetros, un largo de las mangas de 19 centímetros, un largo total de 30 centímetros. El abrigo está tejido de arriba hacia abajo, es decir, primero tejemos el canesú en un punto de líneas horizontales y luego las mangas y el cuerpo en el punto de hoyos, que ya lo hemos tejido en el canal y para todos aquellos que quieren ver solo el punto de hoyos, os dejo en la descripción del vídeo el punto donde tejemos solo el punto de hoyos, la puntada. Los materiales que vamos a necesitar para realizar el abrigo son aproximadamente 130 gramos de estilo de bebé que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 3,5 a 4,5 milímetros y yo he tejido el abrigo con unas agujas de 4 milímetros, en este caso yo he utilizado unas agujas circulares pero a lo largo del vídeo explico tanto como hacerlo con agujas circulares como con agujas rectas. En caso de que uséis unas agujas rectas vais a necesitar también un par de agujas auxiliares de este tipo y si no vais a necesitar un par de agujas más si utilizáis las agujas circulares para poder dejar los puntos en espera, es decir, para poder separar el tejido. Y para las agujas circulares normalmente llevan un par de topes de este tipo que nos sirven para dejar los puntos en espera así que eso también os lo voy a enseñar. Y bueno, también vamos a necesitar 8 botones de 1 centímetro en diámetro, una aguja de coser, unas tijeras y 4 marcadores con los que nos vamos a ayudar a separar el tejido a la hora de los aumentos. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el abrigo, como os dije, se empieza desde la parte del canesú y empezamos con 59 puntos. Montamos así los puntos y no hace falta que quede mucho cabo por delante. Así que, una vez tengamos los 59 puntos, lo que vamos a hacer es continuar con 6 hileras preparando el tejido en la parte del cuello. Y para ello vamos a tejer primero una raya de 2 hileras del punto del revés, luego dos hileras del punto del jersey y luego otra vez dos hileras del punto del revés, que son las rayas o las líneas horizontales que se forman. Así que, primero dejemos el primer punto en punto del derecho, pero ya sabéis, el primer punto es punto de borde y no lo tejemos más. Y para la línea horizontal vamos a tejer primero la primera hilera, todos los puntos en punto del revés por la parte derecha del tejido. Todos los puntos los tejemos en punto del revés hasta el último punto. Bueno, terminamos la hilera en punto del revés hasta el penúltimo punto. El último punto en este caso yo lo voy a tejer en punto del derecho para punto de borde. Damos la vuelta y el primer punto ya lo dije, ya a partir de ahora no lo vamos a tejer, lo vamos a deslizar a la aguja derecha, así que forme esta cadeneta como punto de borde. O sea, que quede como una cadeneta al borde. Y luego por la parte al revés todos los puntos los tejemos en punto del derecho, en la segunda hilera. Bueno, quedaos con el orden de estas dos hileras que forman la línea horizontal, porque la vamos a tener durante todo el abrigo. Es decir, tanto en la parte del canesú como en la parte del punto de hoyos, vamos a tener esas líneas horizontales que van a formar las puntadas. Así que quedaos con este orden de estas dos hileras que son para el punto del revés. Y luego, después del punto del revés, que serían esas dos hileras, vamos a tener el punto del jersey. El punto del jersey por la parte derecha del tejido se teje en punto del derecho. Así que empezamos. Primer punto, punto de borde, lo deslizamos a la aguja derecha y continuamos tejiendo en punto del derecho. La tercera hilera en punto del derecho para el punto del jersey, hasta terminar toda la hilera. Terminamos la hilera en punto del derecho hasta el último punto, punto de borde, también punto del derecho. Y por la parte al revés, el punto del jersey se teje en punto del revés. Así que continuamos por la parte al revés. La tercera hilera del abrigo o la segunda hilera del punto del jersey en punto del revés, todos los puntos. Bueno, una vez tengamos estas dos hileras del punto del jersey, lo que vamos a hacer es continuar con otras dos hileras, igual que las primeras dos hileras. Es decir, vamos a tejer una línea más en punto del al revés. Por la parte derecha del tejido tejiendo en punto del al revés y por la parte al revés en punto del derecho. Así que hacemos una línea más. Bueno, estas son las seis hileras con las que preparamos el tejido en la parte del cuello. Eso sería el cuello. Ahora lo que vamos a hacer es continuar ya y con los aumentos y la parte del canesú. El canesú se teje en otras 30 hileras. Es decir, 36 si sumamos con las seis hileras del cuello. Vamos a primero colocar unos marcadores con los que vamos a ubicar los aumentos. Y el primer marcador lo vamos a colocar después del punto 14. Así que contamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Y en el punto 15 ponemos un marcador. Luego, el segundo marcador lo vamos a colocar contando cuatro puntos, dos, cuatro y en el quinto punto, aquí, vamos a colocar y el segundo marcador. Vamos a colocar un marcador más contando 19 puntos en el punto 20. Así que, sin contar el punto D del marcador. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. En el punto 20 colocamos el tercer marcador. Y el último, el cuarto marcador, vamos a colocarlo contando otros cuatro puntos, dos, cuatro y en el quinto punto colocamos el cuarto marcador. Si todo va bien, nos tienen que restar otros catorce puntos hasta el final del tejido. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce puntos. Y bueno, los marcadores los vamos a utilizar para realizar dos aumentos, uno delante y otro detrás de cada marcador. Es decir, de cuatro marcadores, vamos a sacar ocho aumentos en las hileras solo por la parte derecha del tejido. Bueno, tenemos que continuar con treinta hileras para la parte del caneso. Y en esas treinta hileras vamos a aumentar en total 120 puntos. Y los puntos que vamos a aumentar, los vamos a aumentar solo por la parte derecha del tejido. Por la parte al revés del tejido tejiendo no hacemos ningún aumento desde ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero, los primeros cinco puntos los vamos a tejer a partir de ahora como una perechina siempre en punto del derecho. O el punto Santa Clara, tanto por la parte derecha como por la parte al revés. Pero también vamos a empezar y con los ojales de los botones. Así que vamos a primero tejer tres puntos del derecho. Uno, el punto de borde, lo deslizamos. Dos. Y tres. Y el primer ojal, vamos a realizar el primer ojal en la hilera número 7, haciendo una lazada y tejiendo dos puntos juntos en un punto del derecho. De esa forma se nos forman los ojales. Bueno, los ojales para los botones son 8 y se realizan en las hileras número 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79 y 91. Y luego vamos a continuar tejiendo en punto del derecho hasta el primer marcador, donde vamos a hacer dos aumentos. Uno antes del marcador y otro después del marcador. Dejemos en punto del derecho. Hacemos un aumento cruzando el hilo, así que forme este círculo y lo colocamos a la aguja derecha. Eso es justo antes del punto con el marcador. Luego vamos a tejer el punto del marcador en punto del derecho. Volvemos a colocar el marcador en el mismo punto y después hacemos otro aumento absolutamente igual, cruzando el hilo y colocándolo a la aguja. Ya tenemos los dos aumentos, uno antes y otro después del punto del marcador. Continuamos tejiendo en punto del derecho hasta el siguiente marcador, donde vamos a hacer los mismos dos aumentos. Uno antes del marcador, cruzando el hilo, enganchándolo. Y otro después del punto del marcador, el punto del marcador también lo dejemos en punto del derecho. Lo volvemos a marcar. Esos marcadores los estoy poniendo para todos aquellos que necesitan ubicarlos con algo de ayuda. Pero realmente yo creo que se distinguen bastante bien donde están los puntos de aumentos, una vez tengamos los primeros aumentos. Bueno, después del marcador también hacemos un punto de aumento y otra vez continuamos tejiendo en punto del derecho. Bueno, este tipo de aumentos los vamos a realizar también en el tercer marcador y en el cuarto marcador. Y luego vamos a continuar tejiendo en punto del derecho hasta el final de la hilera. Así que continuamos. Bueno, estamos tejiendo en punto del derecho en la primera hilera de los aumentos, en la parte del canesón. Y a partir de ahora la puntada va a ser de cuatro hileras del punto del jersey y dos hileras de la línea horizontal en punto del revés. Es decir, seis hileras que se repiten siempre. Así que terminamos primero la primera hilera aquí en punto del derecho hasta el final de la hilera, ya que los últimos cinco puntos también son punto del derecho. Damos la vuelta por la parte del revés, la segunda hilera del punto del jersey. Uno, dos, del derecho, dos, tres, cuatro y cinco puntos del derecho para el punto Santa Clara. Como os dije, a partir de ahora los cinco puntos, tanto al inicio como al final, se tejen en punto del derecho por ambos lados del tejido. Y luego por la parte al revés continuamos tejiendo en punto del revés todos los puntos hasta terminar toda la hilera. Y cuando lleguemos a los marcadores, como ya os dije, los aumentos se realizan solo por la parte derecha. Así que tejemos el aumento de la hilera anterior, pasamos el punto del aumento, lo tejemos en punto del revés. Es decir, no hacemos ningún aumento aquí, solo pasamos los puntos, los tejemos y continuamos en punto del revés hasta terminar la segunda hilera. Terminamos en punto del revés hasta los últimos cinco puntos. Los últimos cinco puntos en punto del derecho para el punto Santa Clara. Dos, tres, cuatro y cinco puntos del derecho. Damos la vuelta y ya tenemos las dos hileras, las primeras dos hileras del punto del jersey. Tenemos que continuar con otras dos hileras, es decir, repetimos las mismas dos hileras una vez más, con los mismos aumentos y el mismo procedimiento durante las dos hileras igual. Continuamos. Bueno, ya tengo la tercera y la cuarta hilera también del punto del jersey con los aumentos. Y bueno, nos queda la quinta y la sexta hilera que se tejen en punto del revés, igual que en las líneas horizontales. Así que vamos a empezar primero los cinco puntos, los mantenemos en punto del derecho, ya que son el borde. Tres, cuatro y cinco. Y luego tejemos en punto del revés hasta el primer marcador donde otra vez vamos a hacer dos aumentos. Bueno, si son dos aumentos en cada marcador y tenemos cuatro marcadores, son ocho puntos los que aumentamos en cada hilera solo por la parte derecha del tígito. Si son solo por la parte derecha del tígito de las treinta hileras, entonces tenemos en total 120 aumentos otra vez. Entonces aquí, el aumento antes del marcador. Independientemente de que tejemos en punto del revés, el aumento va a ser absolutamente el mismo cortando el hilo y enganchándolo a la aguja. Ahora son muy fáciles los aumentos, siempre son iguales, así que pasamos el marcador, tejemos en punto del revés. Volvemos a colocar el marcador para ubicar los puntos y otra vez después del punto del marcador hacemos otro aumento, otra vez cruzando el hilo. De la misma manera y otra vez colocamos y otra vez continuamos en punto del revés, tejiendo todos los puntos hasta el siguiente marcador. Entonces llegamos al siguiente marcador y otra vez hacemos los mismos dos aumentos, uno antes del marcador y otro después. Bueno, de esa forma vamos a continuar y con la quinta hilera tejiendo en punto del revés. Y haciendo los ocho aumentos y continuamos. Tejemos en punto del revés hasta los últimos cinco puntos, que otra vez son punto del derecho, dos, tres, cuatro y cinco. Damos la vuelta por la parte del revés, la sexta hilera, donde tejemos todos los puntos en punto del derecho. Si os acordáis, la línea horizontal por la parte del revés es punto del derecho, así que continuamos hasta terminar y esta hilera sexta. Bueno, ya tengo ahí las dos hileras del punto del revés, de la línea horizontal en punto del revés, con sus ocho aumentos. Y estas son las seis hileras que vamos a repetir en total cinco veces, es decir, cinco por seis, treinta, treinta hileras con las que hacemos los aumentos para la parte del canesú. Si sumamos las seis hileras del cuello, son treinta y seis hileras con las que continuamos para la parte del canesú y continuamos. Bueno, así es como queda el canesú después de las treinta hileras con los aumentos. Si todo va bien, deberíamos de tener ciento setenta y nueve puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo primero las mangas en punto del hoyo. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a dejar en espera los primeros veintinueve puntos. Continuaremos tejiendo los siguientes treinta y cinco puntos de la primera manga. Treinta y cinco puntos para la manga. Y el resto de los puntos también los vamos a dejar en espera. Para ello voy a pasar veintinueve puntos al otro lado de la aguja, solo deslizando los puntos. Lo que vamos a hacer es aprovechar que estamos tejiendo con agujas circulares para pasar los veintinueve puntos aquí. Tres, cuatro, cinco, seis, veintisiete, veintiocho y veintinueve puntos. Es decir, hasta el primer marcador. Vamos a retirar el marcador. Y lo que vamos a hacer es, los puntos que hemos pasado aquí, para dejarlos en espera vamos a sacar la aguja, la vamos a desenroscar y vamos a dejar el tope. Este tipo de agujas, lo bueno de ellas es que tienen unos topes y es fácilmente convertirlas en agujas auxiliares de espera. Dejamos aquí el tope para dejar todos los demás puntos en espera y ahora vamos a continuar tejiendo los demás treinta y cinco puntos con unas nuevas agujas. De esa manera, el resto de los puntos también los vamos a dejar en espera con un tope más desenroscando y la segunda aguja. En caso de que no tengáis ese tipo de agujas, lo que tendréis que hacer es, dejar los primeros veintinueve puntos en una aguja auxiliar o un hilo más grueso. Dejar las agujas con las que estamos tejiendo con treinta y cinco puntos y el resto de los puntos también dejarlos en espera en otra aguja auxiliar o un hilo más grueso para que no se escapen los puntos. Entonces, para continuar tejiendo los siguientes treinta y cinco puntos, primero vamos a cortar el hilo a unos treinta y cuarenta centímetros. Así que, cuando reanudemos este hilo con el que estábamos tejiendo hasta ahora, podamos hacer un nudo y que caiga dentro de la puntada para que no se note el nudo, para disimularlo. Luego os voy a enseñar cómo hacer y el nudo, cómo reanudarlo para que no se note. Luego, vamos a continuar con los siguientes treinta y cinco puntos, como os dije, vamos a tejer los primeros en punto del derecho. Entonces, vamos a empezar desde el primer punto aquí, en punto del derecho, tejiendo todos los puntos, los treinta y cinco puntos que deberíamos de continuar tejiendo todos en punto del derecho. Estamos empezando la puntada del hoyo, de los hoyos y esta puntada se realiza en ocho hileras y esta sería la primera hileras. Primero, contamos treinta y cinco puntos tejiendo, treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y cinco puntos. Es decir, hasta el punto del marcador. Vamos a dejar, a partir de aquí también, los puntos en espera. Desenroscamos la aguja. Ponemos un tope. Y vamos a continuar con la segunda hilera de la puntada por la parte al revés. Tenemos que saber que la puntada se realiza en múltiplo de seis puntos más cinco, es decir, cinco por seis, treinta, más cinco, treinta y cinco puntos, que es lo que hemos dejado para la manga. Damos la vuelta y continuamos con la segunda hilera de la puntada por la parte al revés. Aquí lo que vamos a hacer es, primer punto, punto de borde, punto sin tejer, lo deslizamos a la aguja derecha y tejemos un punto más en punto del revés. Continuamos el orden de, un punto sin tejer, lo deslizamos a la aguja derecha con el hilo por delante de las agujas, por delante, deslizamos un punto sin tejer y tejemos cinco puntos del revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos de la revés. Esta es toda la secuencia que vamos a seguir. Punto sin tejer, un punto sin tejer, con el hilo por delante de las agujas y del tejido y cinco puntos de la revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos de la revés. Otra vez, punto sin tejer, con el hilo por delante y cinco puntos de la revés. Y continuamos así hasta terminar la segunda hilera de la puntada. Bueno, la puntada la he calculado para que quede simétrica, así que después del penúltimo punto, punto sin tejer, tejemos cinco de la revés. Dos, tres, cuatro y cinco puntos de la revés y punto sin tejer, que sería el tercer punto desde el lado derecho hacia la izquierda. Y por el otro lado tenemos igual, desde el lado izquierdo hacia, desde el lado derecho hacia la izquierda, también el tercer punto es punto sin tejer. Así que, últimos dos puntos, puntos del revés los tejemos y con esto terminamos la segunda hilera de la puntada. Damos la vuelta y continuamos. La puntada del hoyo es muy similar a la que hemos tejido antes, con las rayas, es decir, dos hileras del punto del revés y cuatro puntos del jersey. La diferencia de los hoyos sería dos hileras del punto del revés y seis hileras en vez de cuatro, seis hileras del punto del jersey. Así que, vamos a continuar con la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta hilera. Seguimos tejiendo absolutamente igual punto del jersey, pero pasando el mismo punto que hemos pasado hasta ahora sin tejer, lo seguiremos pasando sin tejer. Entonces, continuamos la tercera hilera. Primer punto, punto de borde, punto sin tejer. Segundo punto, punto del derecho. Y otra vez, tercer punto, lo deslizamos sin tejer, pero esta vez con el hilo por detrás de las agujas, ya que estamos tejiendo por la parte derecha del tejido. Pasamos un punto sin tejer. Luego, cinco puntos del derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos del derecho. Un punto sin tejer. Con el hilo por detrás lo dejamos y lo deslizamos el punto a la aguja derecha. Otra vez, cinco puntos del derecho. Dos, tres, cuatro, cinco puntos. Un punto sin tejer. Continuamos así hasta terminar y la tercera hilera. Punto sin tejer. Cinco puntos del derecho. Dos, tres, cuatro y cinco puntos del derecho. Y otra vez, el tercer punto desde el final hacia delante. Punto sin tejer. Últimos dos puntos. Punto del derecho, punto de borde en punto de la revés en mi caso. Según cada uno, como le resulte más cómodo el punto de borde. Damos la vuelta y continuamos con la cuarta hilera. Otra vez. Absolutamente lo mismo. Tejemos en punto del jersey que toca por la parte al revés en punto de la revés. Entonces, primer punto, punto de borde. Continuamos. Punto de la revés. Desde el tercer punto otra vez empezamos con punto sin tejer. Cinco puntos del revés. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos del revés. Con el hilo por delante, punto sin tejer. Esta es la cuarta hilera. Entonces, la quinta y la sexta hilera van a seguir igual. Por la parte derecha del tejido en punto del derecho. Por la parte al revés en punto de la revés. Cada sexto punto sin tejer. Y continuamos a tener la quinta y la sexta hilera. Bueno, así es como quedan las seis hileras. Las primeras seis hileras de la puntada de los hoyos. Nos queda la séptima y la octava hilera que son las mismas dos hileras con las que hacemos las rayas de las líneas del punto del revés. Así que continuamos la séptima hilera en punto de la revés. Todos los puntos. Primer punto, punto sin tejer. Y continuamos. Todos los puntos en punto de la revés. Incluso los puntos que hemos pasado sin tejer hasta ahora. También los tejemos en punto del revés. La séptima hilera. Terminamos la hilera en punto del revés. Y la última hilera, la octava, la tejemos en punto del derecho. Hacemos la vuelta. Punto sin tejer. Y todos los demás puntos en punto del derecho. Entonces, una vez tengamos las ocho hileras, tenemos que empezar otra vez con las ocho hileras, pero cambiando el orden de los puntos sin tejer. Es decir, cada ocho hileras cambiamos el orden. El primer orden es, después del segundo punto, cada sexto punto o cada cinco puntos, un punto sin tejer. Ahora, lo que vamos a hacer es otra vez empezar. Entonces, la primera hilera, si os acordáis, será todos los puntos en punto del derecho. Durante toda la hilera, sin pasar puntos sin tejer, así que todos los puntos en la primera hilera los tejemos en punto del derecho. Último punto, punto del revés, punto de borde, damos la vuelta y continuamos con la segunda hilera, donde empezamos ya con los puntos sin tejer. En este caso van a ser, desde el primer punto, empezamos a contar cinco puntos, uno, punto sin tejer, porque es punto de borde, dos de la revés, tres, cuatro, cinco puntos de la revés, punto sin tejer. Con el hilo por delante, otra vez, cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos de la revés y un punto sin tejer. Es decir, el primer punto entra dentro de la cuenta dentro de la cuenta de los cinco puntos, el primer punto de borde entra en la cuenta de los cinco puntos de la revés y uno sin tejer. Y continuamos, cinco de la revés, tres, cuatro, cinco y uno de la revés y uno sin tejer. Si todo va bien, después del último punto, de punto sin tejer, tenemos que terminar con cinco puntos de la revés, tres, cuatro y cinco. Otra vez nos queda simétrica la puntada. Damos la vuelta y continuamos con la tercera hilera otra vez en punto del derecho y repitiendo otra vez los puntos sin tejer. Uno, punto de borde, dos del derecho, tres, cuatro y cinco y punto sin tejer. Bueno, otra vez empezamos entonces con las mismas ocho hileras, solo cambiamos los puntos sin tejer. Luego, cuando terminemos estas ocho hileras, volveremos a tejer el orden inicial. Es decir, volveremos a pasar los puntos sin tejer después del segundo. Y bueno, vamos a continuar con la segunda variación de la puntada con el segundo orden hasta tener las ocho hileras. Bueno, así es como queda la segunda secuencia, el segundo orden en ocho hileras. Ya tengo el primero y el segundo. Estas dos secuencias, o las primeras ocho hileras y las segundas ocho hileras, las vamos a repetir en total tres veces. Ya tenemos una vez, otras dos veces, o hasta tener cuarenta y ocho hileras de la puntada de los hoyos. Lo vamos a continuar tejiendo para la manga y continuamos. Así es como nos quedan las cuarenta y ocho hileras del punto de hoyos hasta ahora. Y lo que tenemos que hacer es continuar con otras seis hileras de la puntada que tuvimos en la parte del canesú para terminar la manga. Pero también tenemos que hacer unas disminuciones. Y vamos a empezar con la primera hilera que empieza con punto del derecho. Y aquí es donde vamos a empezar y con las disminuciones. Vamos a tejer primero cuatro puntos. Ya tenemos uno en la aguja, que es el punto de borde. Luego tejemos dos, tres y cuatro puntos en punto del derecho. Y vamos a tejer los siguientes dos puntos juntos en un punto del derecho. Así que los dos juntos en un punto del derecho. Esta es la disminución. Otra vez cuatro puntos del derecho. Uno, dos, tres y cuatro puntos del derecho. Y los siguientes dos puntos juntos en un punto del derecho. Bueno, en total deberíamos de terminar con cinco disminuciones si seguimos la secuencia de cuatro puntos del derecho. Uno, dos, tres, cuatro puntos del derecho y una disminución. Esta es la tercera disminución. Nos quedan todavía dos por delante. Y continuamos. Última disminución de dos puntos juntos en un punto del derecho. Y nos quedan cinco puntos por delante que los terminamos tejiendo. Cuatro en derecho. Dos, tres y cuatro del derecho. Y el último punto, punto de borde en punto del revés. Esta es la primera hilera. Continuamos con la segunda tejiendo todos los puntos en punto del revés. Entonces, una vez tengamos las primeras dos hileras del punto del jersey, nos quedan otras dos hileras del punto del jersey, ya sin hacer ninguna disminución, y luego las dos hileras del punto del revés para formar la línea. Así que nos quedan las cuatro hileras del punto del jersey, ya sin hacer ninguna disminución. Y continuamos. Entonces, con eso terminamos la manga. En total tenemos 54 hileras, que son las 48 hileras del punto de hoyos, más las seis hileras, 54 hileras. Y vamos a cerrarlas ya, vamos a cerrar las mangas con la disminución de dos puntos juntos tejidos en un punto del revés. Así que, dos puntos juntos, los tejemos juntos en un punto del revés. Devolvemos el punto a la aguja izquierda, y otra vez dos puntos juntos en un punto del revés. Devolvemos el punto a la aguja izquierda, y otra vez dos puntos juntos en un punto del revés. Así cerramos todos los puntos. Últimos dos puntos juntos tejidos en un punto del revés. Esta es la última disminución de los 30 puntos que cerramos en la parte de la manga. Vamos a cortar el hilo a unos 30 centímetros aproximadamente, para que nos dé suficiente largo para luego realizar la costura en la parte interior de la manga. Pasamos por medio del último punto, y vamos a continuar con la segunda manga. Bueno, para continuar con la segunda manga, lo que tenemos que hacer es dejar 51 puntos en espera. Es decir, desde el punto del primer marcador que queda, hasta el punto del segundo marcador que queda, vamos a dejar los puntos en espera. Tienen que ser 51 puntos. Vamos a aprovechar otra vez, entonces, las agujas circulares, y lo que vamos a hacer es dejar 35 puntos para la manga, 29 puntos para la segunda delantera, y 51 puntos para la espalda. Bueno, ya he llevado todos los puntos de la parte de la manga al resto del cable aquí, y he dejado aquí la aguja para poder continuar con los 35 puntos. Y al tejer la primera hilera de los 35 puntos, si os acordáis, empezábamos en puntos del derecho la primera hilera, 1, 2, 3, hasta tener 35 puntos. Al terminar los 35 puntos, vamos a dejar la aguja circular, y vamos a continuar con las dos agujas rectas solo para la manga. Así que continuamos con los 35 puntos. Igual que en la primera manga, el primer punto aquí va a ser el punto del marcador, que lo vamos a retirar, lo tejemos en punto del derecho, y vamos a retirar esta aguja circular. Vamos a dejar otra vez el tope, para limitar los puntos, y otra vez continuamos con la manga por la parte al revés, la segunda hilera, si os acordáis. Otra vez continuamos con dos puntos del revés, punto sin tejer, y cinco puntos del revés. Otra vez continuamos con las 54 puntos de la segunda manga. Bueno, una vez tengamos la segunda manga, lo que tenemos que hacer es, otra vez, reanudar desde el inicio, si os acordáis, aquí hemos cortado el hilo. Y lo que tenemos que hacer es, otra vez, reanudar el hilo, y volver a empezar desde el inicio. Vamos a colocar las agujas, así que, quitemos los dos topes, las agujas, queden las dos aquí, tanto la de inicio como la de final, y vamos a retirar ya los marcadores también. Vamos a, primero, hacer el nudo aquí, para juntar el hilo que hemos cortado con el ovillo otra vez, para ello. El nudo es muy simple, vamos a envolver dos veces con el hilo izquierdo, el hilo derecho. Mirad, este es el izquierdo, dos veces enrollamos con el hilo derecho, y luego, con el mismo, enrollamos otra vez el hilo izquierdo. Y ahora sí, ya cerramos del todo el nudo. Tiramos bien, para que cierre bien el nudo, y podemos cortar los dos cabos que sobran. Bueno, ya tengo colocadas las agujas, aquí es donde empezamos. Y tenemos que juntar las tres partes, las dos de la delantera y una de la espalda, en una sola pieza, y a la vez tenemos que continuar otra vez con la puntada de los hoyos. La puntada de los hoyos, si os acordáis, repetimos las dos secuencias tres veces. En este caso aquí, para el cuerpo del abrigo, vamos a repetirla cuatro en vez de tres. Y, lo que vamos a hacer es, primero, tenemos que hacer a la vez que hacemos la primera hilera en la que tejemos todos los puntos del derecho, juntamos las tres piezas, y tenemos cuatro disminuciones. Así que, primero vamos a tejer cuatro puntos, dos, tres, y cuatro puntos del derecho. Luego, el quinto y el sexto vamos a hacer una disminución simple. Pasamos el primer punto a la aguja derecha sin tejer. Tejemos el siguiente en punto del derecho, y el anterior encima del que acabamos de tejer. Esto es la simple disminución. Luego, continuamos tejiendo en punto del derecho hasta el penúltimo punto de la primera parte, de la parte de la delantera. Bueno, tejemos en punto del derecho, como os dije, hasta el penúltimo punto. Y veréis, aquí tengo el nudo que hemos hecho para reanudar el hilo. Y veréis que esto se va a esconder dentro de la puntada, va a quedar dentro de la puntada, y no se va a notar absolutamente nada. Así que, continuamos aquí. Este es el penúltimo punto, y nos queda el último. El último punto de la parte de la delantera y el primer punto de la parte de la espalda, los vamos a tejer juntos en un punto del derecho. Esto es una disminución, a la vez una disminución, y a la vez juntamos las dos piezas. Y continuamos otra vez en punto del derecho, hasta el último punto de la parte de la espalda, donde vamos a unir con la segunda parte de la delantera. Otra vez llegamos hasta la parte en la que juntamos las dos piezas, con una disminución de dos puntos juntos tejidos en un punto del derecho. Continuamos tejiendo en punto del derecho, hasta los últimos seis puntos, donde vamos a hacer la cuarta disminución. Estamos haciendo cuatro disminuciones para poder adaptar el tejido, así que nos quede justo para poder continuar con la puntada de los hoyos. Si todo va bien, deberíamos de haber teñido hasta ahora 109 puntos. Después de las cuatro disminuciones en esta hilera, nos quedaríamos con 105 puntos, que son justo los puntos que necesitamos para continuar con la puntada. Así que vamos a ver, primero llegamos hasta los seis puntos. Aquí hacemos la última disminución de dos puntos juntos en un punto del derecho. Los últimos cuatro puntos en un punto del derecho. Esta es la primera hilera de la puntada. La segunda hilera de la puntada, si os acordáis, como tenemos un múltiplo de seis más cinco, empezábamos después del segundo punto con el punto sin tejer. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, pero vamos a tener cinco puntos de borde antes. Así que uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos de borde. Esos cinco puntos al inicio y los cinco puntos al final, si los excluimos de la cuenta de los puntos, tendríamos unos 95 puntos, que es justo 15 por 6, 90 más 5, 95 puntos. Así que la cuenta nos sale bien y empezamos con, después de los cinco puntos, que son en punto del derecho, punto bobo, tejemos dos puntos de la revés, punto sin tejer, cinco puntos de la revés, dos, tres, cuatro y cinco. Y empezamos el punto de hoyos. Punto sin tejer, cinco puntos de la revés. Continuamos así hasta los últimos cinco puntos, que nos quedarían también en punto del derecho, que serían igual que al inicio. Punto Santa Clara de borde. Y continuamos. Último punto sin tejer, dos puntos de la revés, cinco puntos del derecho, los puntos de borde. Este punto Santa Clara de la pretina del abrigo. Esta es la segunda hilera. Damos la vuelta y continuamos con la tercera hilera de la puntada. Cinco puntos de borde. Dos, tres, cuatro y cinco puntos de borde en punto del derecho, que no contamos como parte de la puntada. Así que empezamos con dos puntos del derecho y punto sin tejer. Y otra vez. Dos, tres, cuatro, cuatro y cinco puntos. Bueno, como os dije, en la parte de la manga repetimos en total tres veces las dos secuencias. Aquí la vamos a repetir cuatro veces o en total 64 hileras del punto de hoyos. A diferencia de la manga donde tuvimos 48 hileras, aquí son 64 las hileras hasta la parte donde empezamos con la pretina y del abrigo. Así que vamos a continuar con las 64 hileras. Bueno, así es como nos quedan las 64 hileras en la parte del cuerpo. Y lo que vamos a hacer es otra vez continuar con cuatro hileras en las que terminamos el tejido y hacemos disminuciones igual que en la manga. De cambio también tenemos los ojales que no nos olvidemos. Y empezamos. Primer punto, punto sin tejer, punto de borde. Dos, tres, cuatro y cinco. Los cinco puntos de borde de la pretina. Y luego tenemos que hacer 15 disminuciones. Y las vamos a hacer entre cada cuatro puntos. Así que tejemos uno, dos, tres, cuatro puntos del derecho y dos puntos juntos en un punto del derecho. Eso sería la disminución. Igual que en la parte de la manga. Dos puntos juntos en un punto del derecho. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro puntos del derecho y dos puntos juntos en un punto del derecho. Así continuamos a terminar toda la hilera. Última disminución. Dos puntos juntos, tejidos juntos en un punto del derecho. Tejemos cinco puntos para terminar la parte de la puntada y otros cinco puntos del derecho de la pretina. Esta es la primera hilera de las cuatro con las que terminamos el abrigo. Damos la vuelta por la parte al revés. Continuamos tejiendo en punto del revés. Así que primero los cinco puntos como siempre. Puntos de borde. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego continuamos en punto del revés. Todos los puntos. Bueno, igual que en la parte de las mangas, terminamos otra vez con las dos hileras del punto del revés. O sea, es decir, una hilera en punto del revés, una hilera en punto del derecho por la parte del revés y luego cerramos todos los puntos en punto del revés. Dos puntos juntos, tejidos en un punto del revés. Así hasta cerrar todos los puntos. Y continuamos. Bueno, con eso terminamos la parte del cuerpo y nos quedaría solo continuar con las costuras de las mangas por la parte interior y los botones, coser los botones. Así que vamos a terminar aquí. Y continuamos con las mangas. Para las mangas vamos a utilizar el hilo que nos ha sobrado al cerrar los puntos. Y la costura se realiza por la parte derecha del tejido. Así que vamos a empezar primero buscando el primer punto aquí para ubicar donde empieza el tejido y luego vamos a pasar por debajo de los nudos que se forman al dar la vuelta. Mirad. Este es el nudo que se forma en el punto de borde. Pasamos por debajo. Por el otro lado también buscamos el siguiente. Aquí. Por debajo del nudo. Otra vez por este lado buscamos el nudo. Y luego por el otro lado. El siguiente nudo. Así buscamos todos los nudos por cada lado hasta terminar toda la manga. Hasta llegar a la parte de la sisa. Bueno, nos queda solo coser los botones en las mismas hileras que hemos hecho y los ojales. Y bueno, así es como queda el abriguito con 46 centímetros de contorno del pecho y 30 centímetros de largo. Sería para un bebé de 9 a 12 meses aproximadamente. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. También os invito a suscribiros. Es gratis. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!